Hola majetes, aquí estamos otra vez en la beta de Elder Scroll Somos el bienvenido a todos y tan chan, mis sociote es Batman Batman de Atapuerca Hostia que me caigo que el caballo está aquí Espera un segundo, Flaky, caballo tío Que no puedo pasar por ahí ¿Alguna vez has visto caballos hablar entre ellos o no? Aquí está Hoy no vamos a hacer nada super espectacular porque somos así de sosos Y os vamos a enseñar donde se resetean las skills y las habilidades Le ha enseñado como se baja uno de un cabello al topo A ver si quiere No se, no pasa siempre Si me tiro por aquí seguro que... A ver No No se, algo le pasa al... Hay cosas que en directo nunca salen Que saltas y se desmonta el tío y da una bordeleta rollo ninja ahí Hostia tío, los ninjas sí que molan tío Bueno, a lo que vamos Espera, consigue un mapa Esto está en el poblado de al lado Yo entré antes Antes en la otra beta y estaba poblado vacío y no lo encontré Pero vosotros salís aquí si sois lo mismo que nosotros ¿Qué somos nosotros tú? El pacto de Varsovia, alguna cosa de esas Nosotros salimos por aquí Y está en el mapear Evolgear el Paz ¿Ves? Evolgear el Paz El pacto de lo que sea el otro Evolgear Volumin Venga Espera que me estoy despistado ¡Hacia adelante! Volumin ¡Viva, me he bajado, me he bajado! ¿Viste? Eh, no, no te lo he grabado Es que ese efecto es importantísimo grabarlo Importantísimo tío Eso para la posteridad es importantísimo Ahí está Toma Te has quedado Jodido Matrix ahí Ya lo veis, eh tío Ya lo veis Yo soy... Esas son mis habilidades Yo salto y digo aquí combate, fijo Ahí está Bueno, no despistéis Ahí está la entrada del pórtico al Poblucho Y por esta puerta de aquí ¡Ahora caballo! El caballo Matrix El caballo Matrix Por esta puerta de aquí Se accede al habitáculo en cuestión Seguidme Follow me ¿Dónde estás? Follow me Follow de Tancho, Tancho, Tancho Follow de Tancho Subir la escalera Izquierda o derecha Cuidado, cuidado con los tobillos Cuidado por la derecha para cubrir todo Y aquí están Aquí están las chirrines Son chirrines de maro De mara Examine Esta es una piedra viejosa No nos vale Sirrines de Kini Hola Kini Te pone a rezar Y te dice Suelta los Plenpish Suelta Mil Mil Oro Suelta los boniatos Y te Resetea los atributos Que son Los que empiezan por ahí Que van por butos Y el sirrines de Stur Que hace Mil seiscientos Climbos Y te resetean las skills Que son las que empiezan por ahí Se acaban por kills Ya está Ya conocéis Ven si ya me van por otra vez Porque sé que estoy torpe Y el Mara este ¿Qué hace? El Mara El Mara No, te enseño una piedra ahí Que alguien le ha hecho No sé No sé si es que hay Viene un trozo de piedra Lo ponen ahí Y ya está Pues no me parece bien Bueno, a ti no te parecerá bien Pero No me parece bien No me parece bien No es tu ciudad, tío Pisa de la cola al lagarto No Es enfada Ué Y esto Estos dos están cubriendo Bueno, tú ya sabéis Mil oritos Por lo menos por ahora No sé si luego vas cambiando más veces Mil oritos ahí Para cambiar tus atributos Si esa sería la No sabemos si es solo la primera vez O serían todas Yo creo que sería la primera vez Pues esto sería mi primera vez Atributos son lo que vas poniendo En tus puntillos En magia ¿No? La vida y la estamina Hombre, yo con el nombre de atributos Tiene que estar relacionado con fuerza Atributo Hostia Es un bruto que le gusta a ti más que Nvidia ¿O qué? ¿Y aquí se puede sacar el caballo? No Aquí dentro está prohibido el caballo Hemos dejado fuera Bueno, atributos Para cambiar los puntos que habéis puesto A ver Vamos a enseñar los atributos Tío, no sé ahí ¿Qué es Sony? Por la E Por la E Atributos En la caja de skills Tenéis las encuestas Mágica no Mágica no Camina Sí, camina así O si no que nos convence lo que habéis puesto Sé que sí que hay forma de cambiándolo Y estas son las skills Si no os convence lo que habéis puesto Sí hay forma de cambiándolos Ahí está ¿Quieres decir algo más? No No Espera que lo digas tú Y lo repetiré yo Pues no A partir de ahora va a ser esto muy usoso Me gusta la espada que llevas Tío, ¿dónde la has comprado? Esta espada la he hecho yo Sí Y esto Este cuadro Este cuadro lo pinté yo Es una ley de eso Bueno, ya está Muy bien, Majo Espero que sepáis dónde están las piedras Porque están aquí delante nuestra Si no la estáis viendo, macho Y nada Pues si os sea útil Esta habitación No, chicos, no Sí No, esta habitación no, tío Esto es para otro vídeo, ¿vale? Esta habitación la enseñaremos en otro vídeo En el vídeo de la habitación El siguiente vídeo El vídeo de la habitación vacía Muy bien, campeones Ahí tenéis lo ¿Queréis cambiar la skill? Me parece estupendo Taro 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 Like 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 Taro